¿Qué nos da pena? ¿Qué nos da pena? Muchas cosas, muchas cosas. Por ejemplo, cuando ustedes van a una casa de visita y les dicen, ¿qué quiere tomar? ¡Agua! ¡Partí de chimbos! No les dé pena, diga, y si quiere póngale un poquito de azúcar, limón, hielo, hágame una limonada, pero no, todo es, no, sí, agüita, gracias, sí, está bien. O no falta en una fiesta, cuando uno está comiendo y le traen el plato, la señora que está al lado, pero no le da ni cinco de pena, come el niño, este es el tercer plato, que no les ha pasado. En una fiesta no falta la señora en la cocina, la zapa que sale de la cocina, que ve que le están sirviendo uno tamal y ella grita desde allá, ¡a él ya le dieron! En las reuniones de casa llega uno justo a la hora del almuerzo, cuando uno llega a una casa a la hora del almuerzo es porque viene con hambre, uno calcula y llegó, y lo primero que le dicen a uno es, me imagino que ya almorzó, ¿cierto? Todos tenemos en la familia una tía que no le da pena de nada, de esa es la que tienen que aprender, de la que no le da pena de nada, que en las piñatas, en las fiestas, ¡tan bobo papito, métase! Y eso, idiota clave ahí, mire, ahí cogió a la otra, patean niños, patean niños, ¡ay, agarró el que no era! ¡ay, se cayó el niño! ¡Coja pa' usted! Pero no, uno pone esa cara, todos ponemos esa cara de soltero en despedida de soltero, porque hay una gran diferencia, señoras, la despedida de soltera, a ellas no les da pena de nada. A nosotros en las despedidas de soltero sí nos da pena de todo, a uno le da pena la niña de la rima y uno que dice, no, mi amor, gracias, no, es que me caso mañana, entonces no, no, no hay persona más fiel que el que se va a casar y marido sin plata, oiga, qué fidelidad. En una despedida de soltero, del tipo persiguiendo, se tropezó en una grada, cayó de frente, fractura. ¡Celo fracturo, mi señora, no se aterren, celo fracturo! Y los amigos, uy, mira esa curva, hay que pitar y todo, primeros auxilios, cuatro palitos de paleta, cinta de enmascarar, entablillado, se casó así, serio, sin pena alguna el hombre. Luna de miel, ella sale muy virgen al del baño con esa pena, gordo. Me guardé virgen para ti. Y él le dice, ¿y yo qué? La tengo sin desempacar. Muchas gracias para todos.